¡Niños vengan y canten! ¡Niños vengan y canten que el programa va a comenzar! K-I-D-S Vida Kids, K-I-D-S Vida Kids, K-I-D-S Vida Kids, ya va a comenzar ¡Sí! Hola, ¿cómo están mis queridos sobrinos y sobrinas? Hola, 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 ¿cómo están mis queridos sobrinos y sobrinas? ¡Bien! Hola, ¿cómo están mis queridos sobrinos y sobrinas, los que están en casita también, sin antes ponerlo en las manos de Papito Dios? Y para eso yo tengo una canción, porque para cada ocasión... ¡La tía Nancy tiene una canción! ¡Bien! Así es Bendigas a todos los hogares que están en sintonía con nosotros Bendice a Papi, bendice a Mami, a nuestros hermanos, a toda la familia Amén Amén Y así damos inicio a nuestro programa Vida Kids ¿No están emocionados ustedes como yo? ¡Sí! Pues les cuento que en esta semana vamos a hablar de un valor importantísimo para todos los niños Vamos a tener canciones, vamos a tener cocina, ¡uy! ¡Cuántas cosas más! Yo quiero que se queden en sintonía y no se pierdan lo que sigue ¡Sí! ¡Ya va a comenzar! ¡Sí! Soy blanca como la nieve, redonda sin principio ni fin Parezco luna y más bien soy sol Doy luz y vida, aunque soy cuerpo, no me ves ¡Adivíname qué es! Los que dijeron la hostia están en lo correcto Tía Nancy, ¿cuál es la estrella que no tiene luz? ¡Qué difícil Angie, me lo pusiste! ¿Cuál es la estrella? ¡La del mar! ¡Oh Dios mío! ¡Tú sí que sabes! ¿Y te sabes otra adivinanza? Blanco por dentro, verde por fuera Si quieres te explico No sé, ustedes saben niños ¿Cuáles? ¡Espera! ¿Por qué el libro de matemáticas lloraba? Porque tenía muchos problemas Bueno chicas, la estamos pasando genial, ¿verdad que sí? ¡Sí! ¿Qué tal si nosotros nos vamos a una pausa y venimos con los consejitos de la tía Jocelyn? ¡Adelante señor director! ¡Nos fuimos! ¡No! K-I-D-S Vida Kids K-I-D-S Vida Kids K-I-D-S... K-I-D-S Vida Kids K-I-D-S Vida Kids K-I-D-S Vida Kids